Es el estilo original Del romántico del requinto Se siente la diferencia Rosas inocentes y fuentes Desde la noble ciudad de los caballeros de León Truco Tierra linda El Marayón Guacanachuco Son Buenaventuras Un dolor muy inmenso Me llevo adentro de mi pejillo Porque no tengo a nadie A quien quererla, a quien amarla Porque no tengo a nadie A quien quererla, a quien amarla Porque no tengo a nadie A quien contarle yo mis penas Esta soledad que yo siento Que me atormenta el día y el noche Esta soledad que yo siento Que me atormenta el día y el noche Desconsolado Triste Solo y abandonado Esta mi corazón Hasta cuando Hasta cuando Yo voy a seguir llorando Porque no tengo a nadie A quien contarle yo mis penas Esta soledad que yo siento Que me atormenta el día y el noche Esta soledad que yo siento Que me atormenta el día y el noche Por eso yo tomo El licor maldito A ver si así puedo Olvidarme todo Olvidarte mujer Por eso yo tomo El licor maldito A ver si así puedo Olvidarme todo Olvidarte mujer